Una ciudadana habitante del sector José Luis Tamayo nos indica que por su sector se han encontrado restos de vasijas y demás objetos que aparentan ser huesos de humanos. Ante el asombro por los objetos encontrados, María Balón nos relata este hecho. Aguapeña estaba haciendo unas instalaciones de aguas hervidas por el sector Barrocentenario. Ese día, cuando yo salí, los docentes de la escuela estaban cogiendo los restos que habían encontrado, vasijas y huesos. Eso fue aproximadamente a las 11, 11 y media de la mañana. Los docentes entraron, ya dejaron de recolectar los huesos y las vasijas. Y yo me puse a pensar, bueno, digo, me imagino que en el montón de tierra, pues, que había un costado, podía haber más huesos. Entonces, en ese transcurso, pues, que ya los docentes entraron y ellos no hicieron nada más por la búsqueda, entonces yo me puse a buscar en el montón de tierra. Y encontramos toda esta cantidad de huesos. Bueno, en realidad fui yo sola. Encontré los huesos y las vasijas que vemos ahí. ¿A qué hora más o menos? Bueno, yo salí 11, 11 y media. No sé si ya más temprano ellos habían estado recolectando los huesos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por aquí, por este sector, sí? ¿Primera vez? Primera vez. ¿Qué le han dicho? ¿De pronto no han venido los del INPC? No, este, pensé que los docentes de la institución de la escuela que está aquí al lado, pensé que iban a proceder, pues, a dar aviso y de lo que se había encontrado, pero el día viernes esperé y nadie llegó. Entonces, este, hoy estaba pensando para ver qué se podía hacer, porque igual yo no puedo tener esto que se ha encontrado. Bueno, en realidad fue que yo recolecté y no sé qué voy a hacer con él. Una docente que da clases en una escuela continua al lugar del hallazgo de estas vasijas y osamentas, indica que trabajadores de la empresa de agua potable, Agua Pain, EP, habrían encontrado estos restos, los mismos que procedieron a continuar sus labores evidenciando dichos objetos. Los señores de Agua Pain estaban haciendo excavaciones con las retroexcavadoras, entonces, al parecer, malograron, por lo general, todos los huesos y la vacía. A lo que me percaté de esa situación, pues, entonces yo dije que como estaba en la parte de atrás de la escuela, dentro de los linderos de la escuela, también tras la escuela quedaba como custodio de estas osamentas, porque es parte cultural, ¿no? Entonces, eso está desde el día viernes, pero como hemos tenido dobles jornadas el viernes por Olimpiadas y toda esa situación, y el día de hoy recién nos enteramos a qué entidad nosotros teníamos que remitir para dar a conocer estos hallazgos. Además, quienes debieron haber anunciado, a mi parecer, primeramente eran los señores de Agua Pain, que fueron ellos los que encontraron. Eso es todo lo que les puedo decir. ¿Por qué se avisó al INPC para que hubieran anunciado? Exactamente, en eso está el director, para anunciar y dar a conocer que vengan a hacer el levantamiento, porque hasta mientras nuestra institución solamente está como custodio de esto, nada más. ¿Primera vez en tu caso por acá? Primera vez, sí, aquí en la escuela. Sí, primera vez. Muy sorprendente, pero dijeron los señores de Agua Pain que en la esquina también habían encontrado, pero no sé exactamente qué, pero habían encontrado también otras osamentas. Gracias por ver el video.